este bueno la gente el pueblo la agricultura claro y sobre todo la comida la comida es riquísima en todos lados yo creo que el último que le dijo el principito el béisbol y lo sigue siendo hasta el día de hoy una la comida y mi familia sabor auténtico alegría fiesta ritmo esto fue merenglas en un minuto o menos o menos o menos o un minuto en un minuto o menos o en menos de un minuto descarguen entonces las canciones el playlist de nosotros de merenglas y de todo el mundo y la aplicación de claro ante todo claro si no descarga la aplicación no nos escucha carguenla si no la descargan no hay nada